En este vídeo te voy a enseñar cómo replicar los colores de una fotografía en otra en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar donde puedes conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis y vamos a esta fotografía en donde tenemos unos colores bien marcados, unos colores prácticamente es cian y naranja así que lo vamos a replicar en esta otra que tenemos aquí abajo. Lo primero que vamos a hacer es enderezar la foto. Vamos a tomar la herramienta recortar para que las fotos tengan más o menos el mismo estilo. Me voy a basar en la línea del horizonte de ahí abajo. No confundirse con la línea de la playa que son dos cosas distintas. Excelente, le voy a dar Enter para aplicar. Vamos a estudiar un poquitito esta imagen. Acá tenemos estos colores. Ahora has metido torcida esta, claro está. Vamos a tomar con la herramienta pincel, vamos a tomar los colores que tenemos aquí mismo. Es muy claro que tenemos este celeste, así que vamos a ponerlo por aquí. Después tenemos los colores muy contrastados que son estos tres, celeste, perdón, naranja, otro naranja por aquí que lo estoy tomando de cualquier lado. Básicamente tienen la misma tonalidad. Ahí está, le toco el culo y copiamos los colores de la malla. Y acá tenemos este naranja que básicamente es el mismo que este. Vamos a colocar estos colores así más grande para poder verlo. Y esta foto voy a apretar Control T. La voy a dejar chiquita aquí mismo arriba. Lo primero que voy a hacer antes que nada es quitar el cielo. Lo voy a quitar porque en este cielo de aquí no tiene ninguna nube. Así que voy a tratar de realizar lo mismo. Para eso simplemente podría hacer una preselección con mi herramienta lazo poligonal. Le voy a poner un rango de desvanecimiento de 20 pixeles. Esto lo que va a hacer es que cuando yo haga una selección, por ejemplo esta, si yo entro al modo de máscara rápida, puedo ver que los bordes van a estar un poco suavizados de esa selección. Por eso es que le pongo ese rasgo de rango de desvanecimiento. Así que vamos a hacer una selección por aquí. Voy a ir todo por afuera. Ahí está y en una capa nueva, aquí abajo creo una capa nueva. Voy a utilizar mi herramienta pincel y voy a tomar colores de por aquí y voy a ir haciéndolos desaparecer. Voy a tratar de tomar colores todo el tiempo para copiarlos los que ya estaban. Básicamente obtener así un cielo. También podría tomar uno de estos colores y oscurecer un poquito más hacia afuera. Le voy a bajar el flujo. El flujo es la cantidad de tinta que tira por vez. O sea que va tirando de un 10% constantemente. Y voy a pintar un poco así por fuera como para que le dé cierta oscuridad hacia afuera. Control D para deseleccionar. Voy a tomar colores por aquí y ir pintando como para amalgamar un poquitito más ese color. Al tirar tinta con un 10% lo que me aseguro es amalgamar, esfumar mejor esos colores. Y al alejarnos también podemos ver otros. Así que me voy a alejar y pintar un poquito así para amalgamar un poco mejor ese cielo. Ahí podemos ver el antes y el después. No voy a necesitar agregarle ruido ni nada porque esta imagen realmente no los tiene. Acto seguido para preparar este lienzo es obtener una selección de la chica esta. Para eso vamos a aprovechar la herramienta rectangular para limitar que es lo que voy a hacer de selección. Y vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara. Y utilizando la primera herramienta puedo colocar seleccionar sujeto. Acá me va a decir que va a descartar todo lo que no está seleccionado. Y por eso hice la selección así que le doy ok. Excelente. Le voy a colocar entonces que enviar me lo envía a selección y le doy ok. Photoshop al haber colocado un rectángulo lo que hace es todo lo que no estaba seleccionado ni siquiera busca dónde está el sujeto. Entonces así concentramos más la fuerza de Photoshop en este sector. Y bien vamos a agregar entonces una capa de ajuste que sea curvas. Como creamos una capa de ajuste con la selección colocada lo que va a pasar es que todos los cambios que realicemos. Me va a colocar una máscara a la derecha y todos los cambios que yo realice se van a centrar en esa parte del medio. Así que voy a deshacer. No me importa tanto que no seleccionó la pierna no va a ser importante. También vamos a mostrar esto. Vamos a agregar una capa de color uniforme para tratar de teñir un poco más de cian este fondo que tenemos aquí. Así que voy a crear una capa nueva de color uniforme y voy a tomar el color celeste que tenemos aquí mismo. Le voy a dar ok. Vamos a colocar el cielo por debajo que es donde tiene que estar. Y le vamos a cambiar a este relleno el método de fusión a color. Y por el momento lo voy a ocultar. Aquí teníamos la máscara como vimos antes pero yo quiero que esa máscara afecte tanto a el relleno de color con su modo de fusión de color como a curvas. Entonces para hacer esto lo que podemos hacer es agrupar estas dos capas. Vamos a seleccionarlas. Hacer clic sobre el grupo y al grupo mover la máscara de curvas moverla a todo el grupo. Directamente hago clic y la arrastro al grupo. Esto lo que va a hacer que los cambios de curva y de color se vean reflejados solamente en la chica. Pero yo quiero exactamente lo contrario. Así que selecciono a la máscara y vamos a invertir esa máscara apretando control y. Lo que estamos haciendo es invirtiendo el negro en blanco y el blanco en negro. Recordemos que en las máscaras cuando está de negro se oculta y lo que está de blanco se muestra lo que está el contenido de la capa o en este caso el grupo. De esta manera vamos a pintar de celeste en todos lados excepto donde está la chica. Bien, entonces voy a poder trabajar con más libertad. Primero la opacidad a la de relleno de color le voy a poner apenas un 10% como para darle un toque. Y a curvas voy a hacer doble clic sobre la curva para que me la muestre nuevamente. Este punto lo puedo arrastrar hacia afuera para que desaparezca. Y voy a ir a los rojos. ¿Por qué los rojos? Porque yo necesito cian y yo sé que el color complementario, el color opuesto al rojo es el cian. Eso lo podés buscar en internet o podés buscar algunas tablas que una manera muy fácil de recordar cuáles son los colores opuestos es. Ya sabemos que el RGB se utiliza para luz y el CMYK se utiliza para lo que es impresión. Y en esas siglas están los opuestos. Lo que sí sabemos es que el rojo es lo opuesto al cian. Así que si yo le quito rojo a los tonos medios, lo que voy a provocar es obtener una imagen cian. Lo voy a poner más o menos en este cuadrante. Ahí ya podés ver que el color es muy pero muy similar. Y si quiero darle aún un tono más parejo, lo que podría hacer es darle un poquitito más de opacidad a el cian que tenemos aquí. Si quiero darle un poquitito un tono más, esto lo que hace es emparejar un poco para que no queden sombras raras. Te voy a poner por ejemplo un 15%. Pero también podemos decir que la parte de aquí abajo tiene que ser media amarillenta. Porque esta parte de aquí, si yo lo oculto, tiene que haber algo de arena. Así que para no arruinar esta misma máscara, que sería lo primero que yo pensaría es modificar esta máscara, voy a crear otro grupo del mismo grupo. Vamos a minimizarlo. Esto va a ser grupo ajustes. A este grupo. Apreto en grupo. Voy a tener un grupo dentro de un grupo. Vamos a arrastrarlo dentro del grupo que no se me quedó. Me equivoqué. Ahí sí, vemos que está como el grupo padre. O sea, si yo osculto este grupo o este grupo, es exactamente lo mismo. Pero lo que me permite es a este agregarle nuevamente otra máscara. Entonces no estoy jugando con la máscara de la chica. Me aseguro de que no se afecte. Y podría, por ejemplo, tomar mi herramienta de degradado. La primera de todos, que es un degradado lineal. Y decir, voy a pintar de blanco a negro. O sea, de se muestra a no se muestra. Entonces yo lo que quiero es que no se muestre en la parte inferior. Así que vamos a poner de blanco a negro hacia abajo. Y tengo apretada la tecla mayúscula para que sea perpendicular al horizonte. Y ahí podemos ver cómo se ve un poquitito más la parte de abajo. Voy a ajustar un poquitito más esta máscara. Si aprieta la tecla Alt u opción sobre la máscara, puedo ver qué fue lo que hice. Así que voy a hacer nuevamente Alt y voy a tomar un pincel. Voy a apretar el botón derecho. El primero de todos, que tiene una dureza del 0%. Y voy a pintar de negro para ocultar ese grupo que es el que modifica color. Y voy a pintar un poco a su alrededor así. Para ir dándole un poquitito más de forma. Por último, me quedaría modificar un poco la piel para obtener estos colores que tenemos aquí. Y eso lo vamos a poder hacer con corrección selectiva. Que es una herramienta que es muy versátil. Es un ajuste muy versátil. Te voy a dejar un video arriba a la derecha para aprender a utilizarla a el máximo potencial posible. Yo te voy a mostrar lo básico para este caso en particular. Para que te sirva para la piel. Vamos arriba de todo, donde tenemos el grupo. Y voy a crear una nueva capa de ajuste de corrección selectiva. Acá me lo puso adentro del grupo, así que lo voy a sacar por fuera. En este momento estoy afectando a toda la imagen en particular. Ya sea en los rojos. Vamos a ver los amarillos. Los amarillos si los modificamos. También modifico un poco por fuera. Así que lo que tendríamos que hacer es reutilizar la máscara que teníamos en el grupo de ajuste. Para eso podemos apretar la tecla alt u opción sobre este hacer clic sobre esta máscara y arrastrarla a corrección selectiva. Me va a decir que reemplaza la máscara de capa actual. Yo voy a decir que sí. Ahora sí voy a apretar en la máscara control comando y para invertirla. Y que solo esta vez va a estar pintado de blanco lo de adentro. Así que solo se va a afectar los cambios en la parte de adentro. Alt u opción sobre la máscara nuevamente para verla convencional. Y puedo hacer clic sobre el ajuste. Y ahora sí los cambios que se hagan se van a dar solamente dentro de su cuerpo. Bien. Vamos a seleccionar que colores queremos modificar. Yo solamente quiero modificar los rojos de la imagen. O sea rojo hay en la piel pero no voy a afectar lo que es por ejemplo sus anteojos o cualquier otra cosa. En este caso tampoco tiene tantos colores. Así que vamos a afectar solo los rojos. Los rojos de esta imagen o sea la piel de esta chica voy a modificar cuánto tiene de cian. Quiero que tenga menos de cian porque el contrario de cian es rojo. Entonces voy a lograr un color más colorado. Si voy a los cianes voy a tener un color más apagado. Así que voy a bajar para que quede un color más rojizo. Y le voy a agregar a los rojos de esta imagen más amarillo para hacerlo bien anaranjado. Ya ahí tenemos más o menos el color pero también podríamos modificar un poco yendo a los amarillos. Y agregarle también un poco de amarillo para hacerlo aún más anaranjado. Y menos de cian para hacerlo más rojizo los amarillos de la imagen. Y si quiero darle un poco más de tostado. Un color más tostado de la piel. Estoy hablando claramente de haberse quemado del sol. Puedo jugar con los negros. Si yo los subo les voy a dar más oscuridad a los amarillos. Y va a hacer que su piel esté un poquito más tostada. Pero en este caso lo dejo en cero porque me parece bien así como está. Esto ya lo puedo cerrar. Yo por último lo que haría sería ocultar ya esta capa auxiliar. La puedo ocultar. Y agregar una nueva capa de niveles a toda la imagen para hacer ciertos ajustes. Vimos que en la otra imagen los blancos eran bien blancos. Así que podemos mover en los niveles. Decirle que los blancos empiezan de antes. Por lo cual van a estar más sobreexpuesta la imagen. Y los tonos medios también sean un poquitito más de antes. Así sean más blancos. Y voy a hacer que los oscuros en esta imagen no sean tan cianes. Sino un poquitito también más oscuros. Así hago que los oscuros, las sombras de la imagen sean más negras. Los blancos sean más blancos. Y los tonos medios sean más blancos. Voy entonces a reagrupar. Este es un tutorial básicamente de agrupar. Así que voy a agrupar todas las capas de ajustes de color. No el cielo. Voy a apretar CTRL G para reagrupar como te decía antes. Y aquí puedo ver el cambio que realicé. Y ese cambio para que no sea tan marcado. Lo puedo bajar la opacidad para que tenga cierta naturalidad la imagen. Le voy a poner un 80% aproximadamente. Perfecto. Así de esta manera pudimos replicar el color de una fotografía en otra utilizando Photoshop. Si te gustó este video te recomiendo que te suscribas. Dale a la campanita así te avisa cada vez que estoy subiendo un video nuevo. Y también podés acceder a la página pixel40.com.ar para conseguir toda la información acerca de cursos, clases personalizadas y cómo realizar trabajos que tengas que hacer. Porque digamos tu nivel quizás aún no estás ahí como para poder hacerlo vos mismo. Nosotros lo hacemos por vos. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo video.